La Colorado será un atractivo ecoturístico con senderismo y un mirador escénico impulsado por Arganot Galt y el ayuntamiento de esa comunidad. Se trata de un plan maestro de desarrollo turístico de la mano del Ayuntamiento de la Colorado y el gobierno federal. Durante la visita de funcionarios públicos y miembros de la empresa Arganot Galt, fue presentado ayer el plan maestro de desarrollo turístico y económico de la Colorado a medios de comunicación por parte del presidente municipal, Marco Antonio Platt. Es la primera etapa de esta gran obra. La visión que traigo y comparto con el gobernador Alfonso Durazo es traer turismo rural a las comunidades pequeñas de Sonora y tenemos que ser muy creativos para aprovechar esto, la fauna, la naturaleza que tenemos en la Colorado, la gastronomía, destacó el alcalde. Este plan abarca la construcción de un mirador escénico, rutas de hiking para senderistas, remodelación de la plaza pública, develación del letrero turístico monumental, mejoramiento de la iglesia y la próxima inauguración del Museo Regional de la Colorado. Esas imágenes que fueron tomadas por el equipo de Proyecto Puente. Vean nomás qué bonito se ve. Ah, no, fueron cortesía de ellos. Ah, perfecto. Vea usted qué bonito se ve por ahí. Y tenía, pues el verde, ¿no?, de la lluvia, del lugar. Sabemos la cercanía que tenemos con Hermosillo y hablamos mucho de que hacen falta lugares para que la gente de Hermosillo salga a disfrutar los fines de semana. Y tenemos aquí un área rural estupenda, dijo Manuel Encinas, gerente de la mina de La Colorado. Ya le vamos a estar compartiendo este material entre hoy y mañana para, pues, disfrutar más y tener en cuenta esta opción de paseo. Gracias. Gracias.